Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Héctor Maynard, Chief Digital Officer, director de digital, llamémosle X, de Football Emotion, un e-commerce español que en 2021 facturó 33,5 millones de euros, que esto me cuesta a mí hasta imaginar los de cuántos son, y donde recientemente ha entrado con una participación mayoritaria el grupo Tansley, que también luego nos contará Héctor un poquito a qué les vienen a ayudar en lo que están creando. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por tenerme aquí en vuestro podcast. Hace tiempo además que quería traerte, de hecho ya en uno de los últimos eventos físicos prepandemia, yo creo que fueron, que coincidimos, te dije pásate por el podcast, luego como ha venido unos, un par de añitos muy raros, nos ha costado, pero tenía muchas ganas de estar por aquí. También hoy me acompaña Andrés Barreto, vamos a hablar de e-commerce, con un grande como es Héctor, y me dice Andrés, yo quiero estar ahí, yo quiero meter baza, y pues está conmigo Andrés Barreto, Consistence Manager de Product Hackers, y que es un amante del mundo e-commerce, que también, entonces vamos entre los dos a tratar de exprimir a Héctor. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal Héctor? Hola Corti, gracias. Estoy cumpliendo el sueño de salir contigo en el podcast y con Héctor. A tope, a tope. Pues vamos a preguntarle cositas a Héctor, a aprovecharle al máximo, pues es una persona con mucha experiencia. Pero queremos empezar con, ¿cómo empezó Héctor en todo esto casi del e-commerce? Porque, oye, viendo tu historia Héctor y en LinkedIn, creo que tú empezaste en Solo Porteros, que era precursor de lo que es hoy Football Emotion, como el informático encima a tiempo parcial. Entiendo yo casi el alumno en práctica. ¿Cómo fue esa entrada? ¿Qué empezaste haciendo la compañía? Sí, pues bueno, esto ha crecido bastante desde entonces. Y antes era una tienda de barrio, trabajarían seis personas, no había diseñador gráfico, no había alguien para web. Y de hecho, por puras casualidades, un compañero del gimnasio me dijo, oye, me han dicho de una tienda de deportes, que querían colgar no sé quién en la web, y no sé seguro si vas a editar o va a haber que hacer algo de tripas, de PHP, alguna historia. Realmente, por si acaso. Total, que fuimos, conocimos un poco al equipo y realmente era una web que vendía guantes de portero. Por lo visto, sí que la gente lo conocía porque estaba fundada por un esportero del Zaragoza y otros muchos equipos. Y nada, empezamos colaborando un día a la semana, un día iba yo, otro día iba mi compañero, una mañana, a hacer lo que tocara con ordenadores. O sea, desde montar un poco la web, que entonces la llevaba un tercero, pero empezara desde diseñar un banner. Soy lamentable diseñando, pero para ese nivel daba el pego. A programar algo de web, a hacer diferentes historias, hasta hacer catálogos físicos. ¿Qué pasa? Que eso empezó a crecer y a crecer y a crecer. Ya un día a la semana a la web va a ser que no se mantenía. Por poner en contexto, antes íbamos una mañana a la semana. Ahora en la parte técnica estamos como 25 personas o algo así, más diseño, más vídeo, más... Entonces, claro, es una tienda que en un barrio, en una ciudad como Zaragoza, vendiendo algo tan específico como guantes de portero, es que se hubiera quedado ahí, si no llegase por internet. Y ahora el hecho de vender a todos los países, a vender muchísimo material, a toda zona que hacemos de contenidos, ha permitido que el negocio crezca. Es el claro ejemplo de algo muy de nicho, en un sitio de nicho, que de repente internet abre el mundo. Y sí, empezamos viniendo así, un poco colaborando y ya conforme esto crecía en 2010, sí que yo había trabajado en otros sitios, ya había acabado la carrera, siempre enfocado a desarrollo web y aquí ya se empezaba a sentir que algo grande se estaba creando. Éramos todavía solo porteros, pero ya pues teníamos una nave mucho más grande, teníamos bastante reconocimiento de marca, sobre todo, pues éramos como la gran comunidad en torno al portero. Teníamos, por ejemplo, foros de discusión donde entraba toda la gente, era como su mundillo cuando no había redes sociales para hablar de portero. Y al final con esa parte de contenidos, de comunidad, nos fuimos haciendo bastante nombre en la empresa, o sea, en el mundillo del fútbol. Cuando decidimos vender botas de fútbol, que fue también para 2009 o algo así, que además cuando abrimos la tienda en Madrid, que era una tienda subroom, en la que únicamente tú ibas ahí, te probabas el material y te llegabas desde Zaragoza, claro, fuimos creciendo en paralelo de forma natural entre tienda física y digital. Ahí sí que aprovechamos para lanzar una página web nueva, construida de cero. Es cuando empiezo a trabajar aquí, pues para 2010, ya jornada completa. Y claro, lanzas una página en ese momento bien hecha, o que ahora la vería si sería seguramente todavía cutrecilla, pero bueno, estaba bastante bien. Y lo reventamos, o sea, empezamos a vender tantísimo la parte online y a empoderarnos de cosas como, creo que ganó el Mundial España, o estaba llegando a semifinales o algo así, fue como vamos a hacer gastos de envío gratis. Pues convencí aquí al padre de mi jefe, que era como el hombrecillo que llevaba un poco las finanzas y demás, de que regalábamos los portes, era impensable. Y claro, cositas de esas, entre el crecimiento del primer año, que algunas acciones tontas de ese estilo, que ahora ya sean por hecho, de repente funcionaron y tal, fue como, vale, vale, que esta gente parece que está haciendo aquí cosas interesantes. Y desde entonces, pues nada, hemos crecido muchísimo. En 2015 cambiamos de nombre, somos Fútbol Emotion. En 2019, justo antes de pandemia, nos vinimos a estas instalaciones, porque hemos crecido de forma ya, o incluso un poco caótica, incluso a nivel de espacio. Y ahí continuamos haciendo de todo. Desde el primer momento, yo había, bueno, yo estoy ingeniería de informática, pero por el hecho de estar aquí, claro, al ser un poco ninja de tener que hacer todo lo que te tocara, pues veías que es que si no hacías un buen SEO, no tenías visitas, que si no te interesabas mínimamente por la usabilidad, no convertías y no aprendías un poco de métodos de pago. Y por eso el perfil ese tan raro, en el que al final lo que antes se hacía una persona, se han ido dividiendo en muchos puestos, pues desde un SEO, un SEO, un equipo de redes sociales súper grande para, sobre todo muy centrado en vídeo, gente de internacionalización. Pero ha surgido de forma natural que antes tocabas cuatro cositas de cada área y te quedas muy en la superficie y pues te ha obligado a conocer un poco de todo lo que sea marketing, tecnología y por eso esa parte un poco más digital y no puramente de jefe de tecnología, porque aquí está muy ligado marketing o desarrollo a lo que es el día a día de la empresa. Qué bueno. La verdad que un pedazo de evolución, tanto de empresa como a tu vida profesional, que quién te lo hubiera dicho, ¿no? Cuando empezaste como informático, que ibas a acabar siendo, llevando toda la parte digital de un negocio tan grande. Para profundizar un poco en el negocio, mira, Andrés ha preparado unas preguntitas. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas para entender un poco algunas dimensiones del negocio. Andrés, dale caña. Venga, vamos con una rondita de preguntas rápidas sobre el Fútbol Emotion. ¿Cuántos sois en la compañía? Pues ahora creo que somos como 250 personas o algo así, teniendo en cuenta que tenemos 21 tiendas físicas, algunas son franquicias, pero la mayoría son nuestras, tenemos nuestro propio almacén, nuestra propia gente de contenidos, muchas de las cosas que otro subcontrataría, nosotros las hacemos in-house y por eso la cena de Navidad este año ya va a ser el punto de, ya no conozco a nadie. O sea, porque, por ejemplo, tenemos un área nueva de equipaciones que está creciendo muchísimo en la parte comercial y eso es puro músculo humano y ese departamento está creciendo ahora mismo como la pólvora y empieza a ser el punto de entretener trabajos, pandemia y demás, que no nos conozcamos. Hasta ahora nos conocíamos todos, pero eso, estaremos 250 por ahí. Genial. ¿Objetivo de facturación para este año? Pues nos estamos creciendo un poco. Pasamos, la verdad que el fútbol sufrió muchísimo en el COVID. Claro, estabas encerrado en casa, no podías jugar a fútbol, no podías hacer nada, nadie compraba botas de fútbol, estadios cerrados, nadie compraba producto oficial y así como otros deportes, hay e-commerce que les funcionó muy bien. Uf, nosotros que veníamos acostumbrados a crecer, de repente le dimos las orejas al lobo, de verdad. Y ese año decrecimos un 30%, hicimos 21 millones o algo así, que es un mordisco enorme porque decreces un 30%, pero a la vez, ojo, que sin haber fútbol, solo decrecemos un 70% y la mayoría que nosotros vendemos es fútbol. El año pasado hicimos récord de facturación que fueron 33 millones y medio, con lo cual nos recuperamos muchísimo, pero este año, con todos los cambios que estamos haciendo, gracias a que no paramos la parte digital, ni siquiera en los peores momentos de pandemia y demás, hemos salido reforzados y el objetivo para este año es que hagamos 50 millones de euros. Estamos en ello, a ver si lo conseguimos. ¡Qué maravilla! ¿La conversión media online? Pues, joder, es que te avergonzaría, o sea, tenemos una conversión bastante bajita, pero, claro, no es porque lo hagamos mal, es porque tenemos tanta zona de contenidos, tantos blogs, tenemos eventos y con su propia zona de eventos, con toda la información de los campus, clinics y demás, eso no es algo que compres en una sola venta. Tenemos vídeos, blogs, páginas de lanzamiento, en varios idiomas, con el equipo que estamos desarrollando aquí, eso te trae mucho tráfico, pero quizá no convierte tanto como puramente un e-commerce transaccional. Tenemos mucha gente súper joven curioseando por la página. Moraleja, pues, ¿qué estaremos? Igual de media, media, bueno, tenemos mucho público latino por todos los contenidos que hacemos y aunque enviamos a todo el mundo, sí que es cierto que nos convierte igual porque los gastos de envío, por miedo a aduanas y cosas de ese estilo, igual estamos en un 1,5% o algo así, que es poquito, pero, claro, tiene muchos matices el número, por eso es el primer dato que siempre se mira y en el que nosotros ahí nos escudamos mucho porque es como, no, no, que no somos tan malos, que todo tiene lógica. Bueno, es un dato bastante normal, ¿eh? En e-commerce grandes. ¿El valor medio de pedido? Pues, depende mucho la época. Nosotros, es muy estacional el negocio, igual de junio, bueno, de julio a diciembre hacemos el 70% de la facturación, claro, quien renova botas ahora que estamos acabando la temporada y oscila un poco porque igual en estos meses vendemos un poquito más de lifestyle, que es una categoría que estamos dando peso. Puede estar en torno a 60 euros o algo así normalmente. ¿Y el aporte del online y de las tiendas físicas? ¿Qué porcentajes tenéis? Pues, históricamente el online ha sido más o menos un 60% o algo así. Claro, estos años ha sido raro porque las tiendas han estado cerradas bastantes meses y eso, pero este año nos seguimos manteniendo el 50% online. Ahora estamos haciendo muchas aperturas. De hecho, para agosto vamos a abrir un tiendo en Madrid, en Plaza, en Parque Oeste, que va a ser una tienda de 1.500 metros cuadrados. Nunca hemos tenido una tienda tan grande. O sea, vamos a apostar mucho por tienda física, incluso en otros países, pero queremos que el online nunca deje de suponer un 50% del negocio. Dentro de eso no solo tenemos online y tienda física, porque tenemos también esa parte de Team Sports. Nosotros lo que hacemos es, llegamos a un acuerdo con un club, desde grandes clubes, pues como el Mallorca, como el Huesca, hasta clubs de barrio, clubs de cantera de 500 chavales. Y lo que hacemos, especialmente con estos últimos, es que ponemos, bueno, firmamos un acuerdo con ellos, les diseñamos las equipaciones, generalmente con Adidas, con Nike y con Puma. Y lo que hacemos es que los chavales de ese club entran a nuestra página web, compran la equipación de su club, que está protegida por contraseña, para que nadie más lo pueda comprar y lo enviamos a casa. Esa parte de equipaciones que hace 3 años no existía, ahora mismo supone como el 20% del negocio. Entonces, pues estaremos 50% online, 30% tiendas, 20% equipaciones o algo así. ¿Y los principales mercados? Pues España y Portugal, por supuesto. De hecho, nos pesa quizá más de lo que nos gustaría. Tenemos muchísimo público en Latinoamérica y especialmente México, por todos los contenidos que hacemos y hacemos bastantes cosas para ellos. Sí que es cierto que para ir ahí, de verdad, tendremos que meter muchísimo más medios, quizá hasta abrir un almacén en algún momento ahí, o llegar a acuerdos con los distribuidores locales y ese estilo de cosas. Y luego, por nuestra forma natural, al final el fútbol, Adidas y Nike, marcan el rumbo para todo, especialmente en botas de fútbol. Y hay como 4 grandes players europeos en los que nosotros somos uno de ellos, somos quienes tenemos acceso a materia exclusiva que ninguna tienda más en España tiene. Pero nuestro objetivo y nuestra ambición y nuestra misión y todo es ser los líderes en el sur de Europa. Con lo cual, Francia e Italia estamos invirtiendo mucho, empezando a hacer las cosas bien, adaptando mucho más contenido, incluso viendo cómo ir a ir de forma un poco más presencial, porque nuestro objetivo sería que España, Portugal, Francia e Italia fuera nuestro foco 100% y también es a lo que las marcas nos empujan. Y la última en esta ronda de preguntas, ¿os habéis planteado cambiar el fútbol por otro deporte o hacer verticales por deportes? Pues, en el pasado tuvimos una tienda que se llama Meta Running e intentando replicar un poco lo mismo. De hecho, llegamos a un acuerdo con, bueno, una tienda aquí local, con David Constante, que es una persona que sabe muchísimo de running y con la intención de replicarlo. Ahí cometimos un poco el error, primero, porque creemos que no era el momento de hacerlo, y menos en ese sector, que quizá los márgenes no permitían hacer tantas cosas como en lo nuestro. Y sobre todo porque dedicamos muchos recursos a esto, montamos la web perfecta, pero invertimos poquito en marketing pensando que íbamos a ser capaces de trasladar nuestro contenido a los futbolistas, que la gente futbolista comprara, y ahí nos equivocamos, yo creo. Pero siempre están en horizonte y especialmente con deportes que ahora mismo están bastante en auge, que puede tener todo el sentido que en algún momento volvamos a probar esa historia, pero montado, si vamos, será yendo a lo grande, intentando replicar 100% lo que hacemos de contenidos, eventos, tienda física, todo, o nuestra propia marca que tenemos para fútbol, en otro deporte. Y está mucho la conversación ahí. Oye, qué guayito, nos has dado un repaso y salen ya mil temas. O sea, a mí ha habido algo que me ha flipado, os habéis dicho, oye, vendéis más en online, pero sí que tenéis tanto bastantes tiendas físicas, como tenéis planteado abrir más tiendas físicas y como un foco estratégico. ¿Por qué es esto? O sea, ¿qué os aporta las tiendas físicas y cuál es vuestra visión estratégica de la importancia de esto? Porque otros players podrían decir, o sea, tienes un trading, por ejemplo, que además de ser multisector, pues ellos, todo online, ¿no? Aunque tiene una parte física, pero es solo una tienda y porque está en su almacén. Pero en vuestro caso le dais mucho peso. ¿Por qué este peso? Al final, yo creo que, yo soy muy online, ¿eh? Yo piso muy pocas veces tiendas físicas y por aquí es el cachondeo. Pero realmente llegas a un público diferente. Pues yo que sé, ¿cómo te compras un guante de portero para un niño si nunca has comprado un guante de portero y sabes qué tal lleva? O gente que calzado le sigue generando respeto a comprarse online por si no acierta. O mucha compra e impulso. Por ejemplo, nosotros en algunas ciudades estamos en sitios donde somos una tienda de destino 100%, una calle secundaria, en algo donde al final nos hacemos marca en la ciudad y todo el que compra botas acaba yendo ahí y hay un público que sigue siendo muy físico en esa parte y otro que al final aporta mucha confianza. Aporta el saber dónde ir a quejarte, dónde devolver un producto. Cuidamos bastante la omnicanalidad. Y luego además ya si te vas a centros comerciales, a tiendas con un sitio donde tienes muchísimo tráfico y demás, pues es que al final haces mucha compra e impulso. Igual no vendes tantísimo producto especialista, pero igual vendes más camisetas oficiales de equipos o algo así. Intentamos que se entienda que somos digitales, incluso en esa parte, pero llegas a gente que no tiene. Al final cada modelo de tienda tiene sus ventajas. O sea, por ejemplo, si te montas una página web vas a tener que pagar tráfico, vas a tener que hacer diferentes cosas. Y lo mismo si te pones en una calle secundaria. Si tú te montes en un centro comercial top con millones de visitantes al año, pues estás en Amazon vendiendo y no tienes que pagar tráfico, no tienes que pagar tal y además ayudas a tener un poco de reconocimiento de marca. Yo creo que al final la gente, habrá gente 100% offline, gente 100% online, gente que tipo que te da de un canal a otro y lo vemos bastante, pero lo que tenemos claro es que tenemos que facturar cuanto más mejor y en todos los canales y dando un servicio diferencial y es interesante yo creo el estar en todos los canales. Oye Héctor, a mí hay algo vuestro, que soy fan, yo tengo que reconocer que soy futbolero, corti no tanto, yo sí. Aunque ya no tengo edad, pero bueno, voy a jugar todos los lunes. Y yo siempre, bueno, he sido muy fan y seguidor de vuestro canal de YouTube. O sea, no sé qué os aporta, qué visión tenéis allí, si la comunidad que os sigue nos puede contar detalles sobre lo que hacéis de contenidos en vídeo y demás. Sí, nosotros empezamos grabando vídeos de revídeo de producto, de hecho hago un vídeo, eso sigue estando en el canal y es como un tío hablando detrás de un fotocall y explicando la bota durante 5 minutos y así con cada bota que entraba. Y era útil porque al final tenías que trasladar a la gente el que confiara en esa bota, qué características tenía y demás y eras una voz más autorizada de lo que puede ser una marca hablando de su propio producto. Pero sí que es cierto que aunque en la ficha de producto ese vídeo venía bien, bueno, era infumable verte un canal de YouTube que solo tuviera eso, no te podías suscribir. Entonces llegó un día que borramos casi todo eso, empezamos a hacer reviews ya más de, venga, pues esta línea de producto y enseño las 5. Y poco a poco fuimos variando el contenido, desde irnos a un campo a grabar, con las marcas, por ejemplo, cuando empezamos a pillar algo de tracción, que nos dejara algún jugador para hacer retos con ellos, hacer diferentes cosas que al final sí que fueran un poco, o sea, no podemos ser un YouTuber súper informal. Pero tenemos que encontrar ese punto medio de que hablemos de material de fútbol, sea interesante, sea un poco jugado, sea divertido pero tampoco pierdas la formalidad y empieza a crecer muchísimo de una forma natural. ¿Qué nos ha hecho esto? Que al final somos como la voz para las marcas, o sea, somos autenticadores y al final las marcas están cerrando muchísimas puertas. Por ejemplo, Nike le llama fewer, bigger, better, o sea, menos tiendas, más grandes y mejores. Nosotros estamos empoderándose un mensaje 100%, somos súper especialistas, somos la voz de autoridad en castellano del mundo fútbol y al final nos llevan, por ejemplo, a los eventos no como tienda de fútbol, sino como medio de comunicación. Hay mucha estrategia conjunta de hacer comunicación en diferentes canales. Sí que es cierto que eso no es gratis. Al final el esfuerzo que tenemos de contenidos aquí es muy, muy grande. Hacemos contenido en castellano, en portugués, en italiano, en francés vamos a empezar en breve, hemos hecho en inglés en algún momento y además hacemos YouTube, que es súper consumidor de tiempo, Instagram, hemos empezado con TikTok ahora y lo estamos reventando y siempre hemos buscado un poco la vuelta. Pues, por ejemplo, tuvimos un día aquí a Casillas en la nave y podíamos haber hecho que quisiéramos con él pues en vez de hacer una entrevista normal y corriente, lo que hicimos fue que cogimos a 6 o 7 chavales de 8 añicos, 12 años, algo así, que pensaban que venían a hacer una prueba de porteros. Y lo que hicimos fue que al final se presentaban dos niños como candidatos y de repente aparecía Casillas como si fuera un niño más a fichar. La verdad que se portó súper bien. Y los críos alucinaban cuando veían a este salir. ¿Qué pasa? Pues que eso en el canal de YouTube lo revienta. De repente sales enzapeando en sitios que no es tu sitio natural de estar, pero generas contenido interesante que puede tener sentido. Y encima, como empezamos tan pronto, creo que somos la marca que más seguidores tiene en España de todo el retail. Y si quitarás cadenas de televisión o cosas de ese estilo o equipos de fútbol, es que somos quien más tenemos. Solo en el canal de Castilla no tenemos 1.400.000 suscriptores o algo así. Entonces, escurro de mucho tiempo. Sí que es cierto que ahora la gente está migrando hacia otras plataformas y estamos bajando el número de visualizaciones, pero nosotros y todo el mundo. Y, por ejemplo, eso, el haber encontrado aportecita de TikTok ahora, pues tiene bastante sentido. Pero la verdad que la gente nos sigue, sobre todo público latino. Yo creo que ha sido diferencial para que la gente nos compre desde México, por ejemplo. Y la putada es que no es medible, porque es que hay muy pocos sitios donde enlazar un vídeo. Pero es que, joder, sales con la gente que sale de nuestro canal de YouTube por aquí y te vas a un concierto. O te vas a... Ahora hacemos en dos semanas la batalla de fútbol en Mocion, que es que juntamos a 500 personas en un estadio. Y son partidos de portero contra portero de dos minutos durante todo el día. Igual jugamos ese día a 1.600 partidos. La gente de YouTube está firmando autógrafos, haciéndose fotos, se ha seguido de madre por completo. Pero es interesante y yo creo que lo manejamos muy bien. Y la gente que tenemos aquí de contenidos es una burrada. Yo siempre le digo a Corti que hay un perfil profesional que va a empezar a crecer, que ya está. Nosotros lo tenemos, es Corti, que es ese youtuber o twitchero. ¿Vosotros habéis fichado o de repente uno del equipo que no era de grabarse empezó a hacerlo y creció? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues un poco de todo. Por ejemplo, el primero que empezó a grabar era el que atendía en la tienda y más o menos sabía de material y a un loco del fútbol. Esa persona se fue, pero ya en una época muy primigenia. Yo creo que ni siquiera colgamos los vídeos en YouTube, sino en nuestra página. Y como necesitamos un experto de material, lo que hicimos fue fichar a un tío que se llama Barney25 en nuestro foro, que era un tío de la coruña, que era un enfermo de los guantes de portero, de las botas y tal. Y creo que estaba haciendo oposiciones a bombero o algo así. Y le dijimos, oye, si te vienes. Y total, que se vino a vivir a Zaragoza y empezó a trabajar con nosotros. Empezó creo en 2009 o algo así. Y ya con nosotros, 13 años, ahora es el responsable de Pedro Mayo, es el responsable de la marca SP Football. Ha grabado muchos vídeos, ahora no es su objetivo principal, pero sí que sigue apareciendo en algunos de más informales y demás. Y ese, por ejemplo, se hizo de esa manera. Otra persona, Fernando Ortiz, lo fichamos. En principio para traducir contenido en inglés, el tío lo mismo, le gustaba mucho, comunicaba bien, empezó a grabar para nuestro canal. Y estuvo con nosotros mucho tiempo. De hecho, tenemos tanto escaparate que Fernando fichó y es quien hace los vídeos de YouTube o que le está grabando reportajes ahora para el Real Madrid. Cuando se nos fue, fue como que putada. Porque lo hacía bien, comunicaba bien, manejaba de producto mucho y al final, es que yo creo que conoce más gente a Fero o Pedro de lo que conoce al fundador de la empresa o a mí o a quien sea. Porque es como la cara visible y pensamos que era un golpe duro. Hicimos un casting de porteros, o sea, un casting de YouTubers y lo mandamos a nuestra newsletter y lo pusimos en YouTube para que la gente mandara una review en campo. Analizando producto, un vídeo de presentación y ellos dando toques a balón porque también en los eventos pues tienen que saber tocar la pelota. Y a ver qué pasaba. Bueno, pues recibimos como 200 candidaturas pero que nos enviaron un currículum y hasta que es que se habían currado los vídeos de todo el mundo como súper pasionado. Hicimos un casting final y de ahí salió Juanma que es quien está ahora grabando vídeos en castellano y se vuelve súper bien. A veces sale nuestra cámara a grabar vídeos porque al final como tenemos ya tantas grabaciones a la vez, a veces el propio cámara sale y presenta una sección. O por ejemplo, el italiano es un chaval que se vino cuando empezaba a haber un poco de COVID en Italia, en Milán, se vino justo de Milán la semana previa con 18 añicos a grabar para nuestro canal. Y el pobre se vio de, ¿qué hago en otro país? Encerrado en mi casa sin grabar. Y él, pues lo mismo, tenía una cuenta de Instagram no sé qué, comunicaba bien y es como lo estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, que queremos empezar a hacer contenidos en francés, preparamos un boletín para enviarlo y al final a la persona que tenemos en call center en francés, que es un chaval también joven y demás, le hicimos pruebas y la verdad que se desenvuelve bien. Y como les gusta y eso y al final es un curro chulo, aunque implica viajes, implica grabaciones, implica horarios malos y tal, pero de forma natural va a ser quien lleve el contenido en francés en vez de fichar a alguien de fuera. Entonces hay una mezcla de todo, gente que ya hacía cositas de contenido antes, gente que ha surgido de forma natural y es un puesto como muy, hostia, tienes que tener una forma de comunicar. También está Ander, que era por ejemplo quien lleva las redes sociales y hacía de community manager, pero más en la sombra, que a raíz de irse Fernando ahora está de cara más visible y coordinando bastante la parte de vídeo. Fernando, no sé, tenemos un cierto equipo y luego por detrás, por lo que hay muchos videógrafos para hacer eso, porque el contenido de montarlo es curioso de montar, pero tenemos perfiles de todo. Mola con lo que ha dicho Héctor, casi parecéis una tele, o sea, por la cantidad de gente que tenéis grabando, editando y demás. Y decías antes, Héctor, que es verdad, que es muy complicado medir el retorno de este tipo de cosas, pero ¿qué approach sigues tú para entender qué os funciona, qué no? Sobre todo, por ejemplo, entiendo cara a YouTube, porque ya tenéis un mogollón de seguidores, pues es evidente, pero cuando haces un acercamiento, por ejemplo, a TikTok, ¿cómo haces tú el go to market a ese canal para entender cuánto tienes que invertir, cuál es el retorno que esperas, qué intentar medir en la medida de lo posible? ¿Cómo te acercas a ello? Pues, por ejemplo, la aproximación a TikTok estaba de moda, mucha gente quería hacer TikTok o Twitch o tal, pero gente que no estaba metida en la generación de contenidos. Twitch, por ejemplo, se vio que es que tiene otro lenguaje, otros horarios, otra forma de trabajar, que a nosotros se nos escapa, o sea, va a ser difícil que podamos generar mucha fidelización en esa parte con un trabajador que va a tener que estar en esas horas concreto. Y TikTok, sin embargo, sí que, o sea, parecía un canal que podíamos manejar bien. Entonces, lo que hicieron fue, durante unos días o semanas, coger ideas de vídeos que podían funcionar, de qué lenguaje se llevaba ahí, de qué cortes, qué ediciones, y se fueron un día a grabar a campo diferentes contenidos. Al principio yo creo que les gustaba más, ahora están dando con la tecla y sacan muchísimas cosas chulas. Y, por ejemplo, casi empezamos a colgarlo como Reels dentro de Instagram para que tampoco abri un canal, que tuviera dos vídeos, que no tuviera seguidores y después cortarlo. Y cuando se vio que más o menos tenía la tecla, entonces empezaron a publicar en TikTok. Sabemos que hay cosas que funcionan. Por ejemplo, la semana pasada hay un vídeo con Modric que tiene 1,2 millones de visualizaciones en TikTok. Colaboramos con Influencer en Francia la semana pasada que tuvo 20 millones el vídeo, siendo que el vídeo tampoco es que sea la leche. Hay veces que te sorprende, pero también de forma inevitable vas aprendiendo cosas. Pues, por ejemplo, en YouTube hemos aprendido mucho que el hecho de las capturas, la captura, el título, el cómo publicas un vídeo cambia radicalmente la forma en la que se ve. O, por ejemplo, hasta el horario en el que publicar. Publicamos siempre a las 3 de la tarde porque los chavales salen de instituto, de la universidad o lo que sea, y porque en México amanece y ahí entonces tienes muchas visitas de golpe. Y si hago un vídeo y lo colamos en tendencias, pues eso marca muchísima diferencia. O hasta el hecho de, había carteles en el estudio de vídeo de, no, mira, tira la foto de la miniatura, que no se te olvide. Ahora ya tienes súper automatizado, graba el vídeo, hago la foto de la miniatura así un poco exagerada y un vídeo para Instagram vertical de, venga, swipe up y no sé qué, para promocionarlo en toda la vez. Vas aprendiendo mucho el lenguaje. No sabes lo que va a funcionar o no, pero poco a poco esta gente sabe muchísimo de, vamos, tienen mucha intuición, les gusta mucho el mundillo, van probando cosas y es más natural de lo que pueda parecer. Si quizá fuéramos una agencia que se midiera 100% por resultados, que estuviera para un tercero con no sé qué y quiero TikTok para dentro de dos meses y que funcione, pues sería diferente. Pero aquí todo va surgiendo natural. Mola, al final, por lo que dices también, como mucha construcción de marca, ¿no? Es decir, buscar retorno, entiendo, corto, que está guay, pero sobre todo pensando en el largo plazo. Sí, de hecho aquí el reto, por ejemplo, es que, yo que sé, hacemos una cosa chula a nivel de empresa, algo muy corporativo, algo tal, y se graba un vídeo, pues yo que sé, haces un campus, haces una línea nueva de negocio. Pero es que hay vídeos de esos que históricamente os habíamos colgado en el canal de YouTube y aquí hay gente todavía que es como, no, mete esto a YouTube y es como, no, tío, no admite este canal un contenido de ese estilo, es que va a parecer una teletienda y al final hay cosas que vas aprendiendo lo que tiene cabida y lo que no en tu canal, en tu tono, la frecuencia de publicación y ese estilo de cosas. Hola, hay mucho learning y mucho aprendizaje. ¿Tú como responsable digital, claro, estamos ahora hablando como mucho contenido, pero tienes muchas patas, la web, los contenidos, entiendo que incluso apoya tiendas físicas porque hay que llevarles tráfico. ¿Cuáles son tus prioridades y objetivos como responsable del canal digital? Ahora hace poco hemos dividido un poco mi parte en dos, de hecho, hasta hace nada marketing y tecnología colgaba digital y ahora marketing es como un ente propio de una empresa porque primero ya no, o sea, conforme la empresa crece tienes que ir soltando patas porque al final si no eres un embudo y entonces eso me permite un poco más focalizarme en la parte más de tecnología donde tenemos también bastantes retos por delante. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, las partes donde más me meto, pues no, al final mucho tema de dirección, de coordinación y hasta de opinar de cosas, pues yo que sé, el comité de dirección donde estamos metidos tienes que conocer un poco de todo. Igual mi pata no es producto o, bueno, yo he hecho, soy la única persona en la empresa que no sabe nada de fútbol, pero nada. Cuando aquí todo el mundo son jugadores, no he visto un partido jamás. Pero te obliga a estar consciente de tiendas físicas, de material, de cómo funcionan las cosas. Dentro de eso, yo soy quien he estado reportando todo este tiempo del marketing y muy focalizado sobre todo en SEM, que al final para nosotros la parte de tráfico de pagos es muy relevante y dentro de eso Shopping y SEM lo son bastante más. De redes sociales, aunque tampoco hacemos una medición súper estricta y muchísimo de SEO. Hemos hecho tanto contenido que más de la mitad de nuestro tráfico es SEO. Entonces, desde 2020 o por ahí sí que tenemos un especialista en ese ámbito, pero al final esa parte y sobre todo la parte más estratégica, más ligada a tecnología, dependía bastante de mí. Dentro de eso, ahora mis nuevas prioridades, pues, claro, una empresa que crece tanto, las necesidades, primero, de lanzar nuevas líneas de negocio. Pues, por ejemplo, yo que sé, en la web, el configurador de equipaciones que hemos lanzado, la zona de Academy, algunos experimentos que estamos haciendo de formas nuevas de vender producto para equipaciones en cuanto a vender más y muchos de procesos en cuanto a que, joder, llega a un punto que es que subir las fotografías de las fichas cuando subes tantísimas fichas, de repente eso es un trabajo brutal y hay que optimizarlo. O cómo preparas un pedido en almacén, porque, por ejemplo, nosotros desarrollamos nuestra propia plataforma de comercio electrónico y nuestro RP todo es nuestro. Entonces, si, por ejemplo, optimizas el que una persona esté preparando pedidos multibulto en una zona concreta, otro pico de calor que les lleve a preparar pedidos en otra zona y demás, al final trabajas mucho en optimizar costes porque mejoras procesos y mejoras la experiencia del cliente y la velocidad y muchísimo en soporte a vender más. Y dentro de eso, pues, el priorizar entre cosas, pedidas por departamentos diferentes, ver qué es más importante y, sobre todo, ver qué cosas puedes hacer de una forma más genérica para que tenga muchísimo más potencial. Pues, por ejemplo, el año pasado lanzamos un motor de promociones súper ambicioso, con típicas ofertas de 2x1, 3x2. Compras esta unidad y te llevas un 20% y compras esta otra categoría con cupones, con descuentos por diferentes tarifas y que eso funcione en la aplicación móvil, en la web, en los PDVs de las tiendas y todo de forma bastante omnicanal, pues, al final es como, oye, sí, sí, las microtareas también, pero también hay que buscar foco para estos proyectos o para la evolución tecnológica de la plataforma que tenemos. Y es un poco, pues, mediar aguas entre marketing, ahora ya no tanto, pero sí que sigo entrando en la parte más técnica de SEO y de SEM y ese tipo de cosas y la evolución de esta plataforma donde necesitamos seguir evolucionándolo porque nuestros planes de crecimiento a futuro es que se basa mucha de esa parte en la digitalización. Qué bueno. Al final, en el fondo, bueno, sois un e-commerce, tenéis tienda, pero también sois una empresa tecnológica, ¿no? Pues lo dices, al final desarrolláis vuestra propia tecnología y es base de todo esto. ¿Cómo priorizáis ese punto que acabas de decir que lo has dicho rápido y pues suena fácil, pero entiendo que es muy complejo, porque tendrás que mediar entre hacer cosas rápidas que necesitas del día a día, pues con grandes proyectos que pueden ser como un game changer de la compañía a largo plazo, pero que tardas más. ¿Cómo lo organizas tú para equilibrarlo de una forma justa? Pues nos marca bastante el inicio de temporada, o sea, en julio que empezamos a vender muchísimo más, yo no voy a tocar cosas en la web que sean muy críticas, o sea, lo que llega para julio, perfecto, pero ahora, por ejemplo, que estamos montando un sistema de pagos un poco más avanzado en el que un albarán va a tener varios pagos, diferentes métodos de pago, diferentes divisas y estamos trabajando en esa parte, yo eso no voy a atrever a subirlo en julio, en agosto, con pico de ventas, con gente de vacaciones, entonces ya mi siguiente ventana para publicar ese tipo de cambios gordos es en octubre, entonces como solemos trabajar, desarrollos gordos, intentamos planificarlos para que salgan en mayo, junio, julio, algo así, hasta el 15 de julio, si no ya se van a octubre y nuestros meses más valle, que es de febrero a mayo, pues tenemos una cierta comodidad para hacer cosas. Luego hay desarrollos más pequeñitos que pueden salir en cualquier momento, pues bueno, sin problema. Hay una parte de negocio, pues si equipaciones, la gente de Teamsport que llega a un acuerdo con un club en unas condiciones concretas y la página web tiene que empezar a vender de una forma de terminar ese producto, pues ahí manda un poco negocio y tienes que calibrar las peticiones. Dentro de eso, ahora, por ejemplo, sí que estamos muy focalizados en cambiar, en evolucionar nuestra plataforma de e-commerce, queremos montar una nueva, mucho más sólida y moderna, pero a la vez no podemos deshacer todo el trabajo de 12 años, con lo cual estamos montando unas capas de servicios y unas capas de visualización para poder lanzar diferentes tiendas servidas por el mismo motor y eso es algo súper estratégico. Para eso estoy intentando hacer crecer bastante el departamento tecnológico con fichajes, buscando gente especializada, dividiendo mucho mejor las tareas y quizá en este punto empecemos a ser tantos técnicos que toque hasta dividir el equipo en dos, entre arquitectura para la parte más estratégica, incluso de tripas de... código que a la gente de negocio es difícil vender y la parte más de soporte a tecnología, o sea, a negocio, donde sí que ahí va a estar más guiado quizá por una persona que recopile todas las peticiones. Igual lo más difícil es que al no ser una consultora externa, tienes al compañero que te está pidiendo las cosas al lado y los programadores, pues es una putada porque, claro, el límite entre haber acabado y entregar un proyecto en un mundo donde no somos súper estrictos con los requisitos, donde todo es súper natural y donde nosotros guiamos bastante porque entendemos de negocio, claro, donde se acaba de hacer una tarea, en qué punto ya no te doy soporte o ese estilo de cosas, es algo que vas arrastrando mucho curro de día a día con cada casita que sale y el evolucionar eso hacia algo que no sea tan ferro como una consultora, con plazos, con peticiones de proyectos súper estrictas y donde cada hora se factura un departamento y que tampoco sea esto ingobernable es donde estamos ahora midiendo porque hasta ahora con el equipo relativamente reducido era muy fácil de coordinar, pero poco a poco empieza a ser más importante esa parte de gestión de proyectos. Claro, es que tenéis algo muy gordo. Justo por esto, ahora que estáis migrando a nueva plataforma, o sea, creando nueva plataforma, ¿os habéis planteado utilizar alguna plataforma ya preconstruida? O sea, que entiendo que habéis decidido ahora que no, ¿por qué habéis decidido que no? ¿Qué carencia le veis a lo que hay en el mercado? Yo creo que esa es la gran primera cosa que surge cada vez que hay un cambio en la empresa. Pues hemos tenido diferentes CEOs en el pasado, ahora sí que es cierto que estamos controlando nosotros bastante la compañía, hemos tenido diferentes épocas pues desde estar en solitario, fondos de inversión, ahora que estamos unidos a Tashley y al final lo primero que llama la atención es como estos locos que han montado de cero su propio ERP, que han tenido que reinventar la rueda seguro, que han montado su propia plataforma de e-commerce. Claro, al final sí que es cierto que hay veces que te toca reinventar un poco la rueda, pero a cambio tú ganas el control extremo del último detallito de tu plataforma. O sea, al final tenemos procesos tan finos y tan diferentes pintados en almacén para un producto que llega personalizado, para la parte de equipaciones, para la petición a tiendas, para el provisionamiento a la web, para marketplaces, que al final eso de que haya una plataforma que sea para todo, pues no, no es cierto. O sea, por ejemplo, en la parte más de ERP tú te vas a atar a construir todos esos procesos sobre la tecnología de un tercero y vas a estar atado de igual modo que estamos nosotros a nuestro desarrollo, que quizás sea muy monolítico, que pueda sonar poco escalable, tú te vas a atar igual a un Business Central, a un Dynamics Naps, a un SAP, a lo que sea que tengas. O si, por ejemplo, entras en el mundo nubes, rollo Salesforce o IBM, cualquier cosa así, lo mismo, tú estás ya atado con todos tus datos en ese monstruo. Nosotros tenemos muy claro que tampoco queremos reinventar lo que hay. O sea, nosotros tenemos un motor de MySQL que tiene toda la información y ahora está conectada a la aplicación móvil. Nuestro ERP con sus programas especiales para atender en tienda y nuestra página web. Pero nuestra información es toda nuestra y el proceso es súper en mi canal. Yo veo un cliente y sí que justo en este momento está añadiendo no sé qué en la tienda de no sé dónde. Tienes la información muy, muy, muy transversal. Luego, plataformas más puramente de comercio electrónico. Pues yo creo que, por ejemplo, lo mismo Shopify, llegar a un punto que vas a tener que construir mucho sobre eso para dar soporte a estas mismas casuísticas. Y al final, sí, te da mucha base hecha, pero es que construir una zona de check-out, un carrito, una ficha de información de producto y algo internacional, es que es trivial. Y todo lo que construyes sobre eso es lo que realmente marca tu diferencia. Nosotros, cuando una plataforma de pagos o una empresa de transporte te pide hacer algo, tenemos tanto control de cómo de rápido desplegamos, que es que alucinan del control del detalle que tenemos. Y yo creo que eso es bueno. Bueno, eres menos rápido en algunos cambios, pero sí que llegas muy al detalle. Y, pues yo que sé, por ejemplo, la forma en la que nosotros tenemos montado la estructura de categorías, de filtros y de idiomas y mercados, que es muy única, también yo creo que en cierta parte beneficia a cosas como el SEO o a cosas que tienes tanto control de cómo quieres que fluyan las cosas, que, por ejemplo, montar una web en Shopify internacional y sólida y demás, estoy seguro de que nos toparíamos con algunos otros muros que nosotros tenemos bien resueltos. Claro. Son malos lo que dices tú, el control, ¿no? Por ejemplo, aparte de Shopify se suele decir que tiene esta pega histórica del SEO que te cuesta más algunas cosas. Vosotros lo tenéis súper adaptado. Héctor, que hay que cambiar también un poco de tercio para irme a las palancas de crecimiento, que es algo que nos suele interesar mucho. Si tú echara la vista atrás, la vida de Fútbol Emotion desde los inicios, ¿cuáles han sido los principales momentos donde tú has dicho, oye, en este momento en el tiempo hicimos esto y fue un empujón fuerte en crecimiento? Sí. A ver, yo creo que el primero de todo es lanzar la web creyéndonos que podíamos facturar y eso fue algo radical de que de repente empezó la cosa a funcionar muy bien. El hecho de dar el salto de solo porteros a Fútbol Emotion creo que lo hicimos muy bien tanto a nivel técnico como a inmigración, pero incluso previo a eso, el dejar de vender solo guantes de portero y empezar a vender botas de fútbol, empezar a vender otras cosas que es que te pudieras haber acomodado y ser el mejor en ese nicho, pero de repente eso nos abrió las puertas sin tampoco perder foco. Después hemos ido metiendo otras líneas de negocio, por ejemplo, productos oficiales de equipos de fútbol. Antes casi no teníamos y ahora tenemos muchísimos equipos y es una línea nueva a cuidar que tiene sus propias peculiaridades y su dificultad en cuanto a compras, porque tú compras y no sabes cómo va a ir un equipo y demás, pero al final te abre un nuevo nicho. Ahora estamos empezando con Lifestyle, por ejemplo, mucha parte de moda y eso es lo mismo, no va a ser nuestro core nunca, pero quizá ayuda a desestacionalizar un poco el negocio, que es uno de los problemas de tener tanta estructura de gente para que no vende igual todo. Y eso yo creo que han sido bastante aciertos, tardamos mucho en hacerse, en hacer tráfico de pago y cosas de ese estilo, quizá por miedo, quizá por ser conservadores y creo que si hubiéramos entrado antes en esa parte, siendo que íbamos tanto vendiendo por internet, nos hubiera hecho crecer más rápido, pero bueno, quizá ahí fuimos poco ambiciosos a nivel empresa o, no sé, nos generó miedo esa parte. Ahora sería inviable que lanzaras un negocio sin apoyarte en Instagram Stories de pago, en publicidad, ese estilo. Y quizá no hay un momento claro en el que empiezas a hacer redes sociales, pero que eso ha sido diferencial en lo que somos, vamos, está 100% claro que así ha sido. Qué guaya. Y a día de hoy, ¿cuáles serían vuestros principales canales? Porque es que al final se habla de casi todos, SEOs, en redes sociales, se nota que hacéis muchas cosas, pero ¿cuál sería tu top 3 que os aporten resultados? A ver, el SEO nos trae muchísimo tráfico y eso es indudable. Y en cuanto a pago, definitivamente, o sea, en redes sociales únicamente promocionamos, aparte de retargeting o isco de ese estilo, cuando hay una promoción muy clara ese día, pues nosotros jugamos mucho a, oye, 24 horas de descuentos en no sé qué y lo apoyamos desde historias de redes sociales hasta, por ejemplo, pillarte la portada de un medio de comunicación o cosas así para ese día generar de repente mucho boom. Y esas cosas nos funcionan bastante. Pero lo que sería la mayor parte del peso es shopping, sin duda. O sea, en nuestro caso es salvaje. También porque nosotros hemos creído así, hemos sido un e-commerce que siempre que ha hecho marketing, al día siguiente estamos mirando resultados transaccionales puros y duros. El año pasado, por ejemplo, sí que nos permitimos hacer una campaña de branding bastante chula en Italia. Yo creo que tuvo efecto y está mejorando los números con una cosa muy emotiva, muy de deporte y emoción. Y yo creo que por ahí, ahora que queremos crecer más, tiene que ir el camino. Tenemos que ser la marca en la que piense la gente cuando piense en fútbol. Y eso no se consigue solo con tráfico de pago normal y corriente, sino que otros tipos de canales que ahora nos tocamos, como esa parte de branding, nos va a requerir bastante músculo para de verdad ser importantes en ese área. Pero vamos, hasta ahora, Shopping, Instagram Stories y poquito más es lo que marca la diferencia. ¡Qué bueno! Y en Shopping has tenido todos algunos aprendizajes, lo típico, ¿no? Que digas, oye, pues haciendo estas tres cosas hemos conseguido mejorar o ¿cuál es la clave de estar en Shopping adecuadamente? Pues el precio marca mucho. De hecho, por ejemplo, nosotros que tenemos una tarifa para fidelización, le llamamos el e-Club, es gente que nos paga una cuota anual, tiene envío gratis, tiene tarifa especial. Claro, cuando tu mejor precio nos está viendo en Shopping, eso puede ser un cierto problema y esos días la conversión funciona peor. Sin embargo, metes una campaña de precio en un día concreto y Shopping te trae muchísimo tráfico y estás competitivo en precio y al final unos céntimos pueden marcar la diferencia. Es un canal que funciona de forma bastante natural. Cuando hay muchas búsquedas de un equipo concreto, a veces intentamos no estar demasiado presentes ahí porque es contraproducente, por ejemplo, anuncios, porque la gente solo quiere curiosear. Pero, no sé, no es... La verdad que no se sabría decir un aprendizaje 100% claro de ese canal, como no estoy tan metido en las tripas de esa parte, pero que sí que el precio, gastos de envío, tu reputación como tienda, las opiniones, todo ese estilo de cosas, te ayuda a controlar el canal y a aparecer más y demás, está más que claro. No, ya has dicho varias cosas, ¿no? Tener un buen precio y también vosotros que tenéis, como has dicho desde el principio, producto y variedad de producto que os permite estar ahí, ¿no? Que eso es muy importante. Y, vamos, que exista Shopping, porque me refiero, hemos ido a países internacionalizados donde no hay Shopping y no pillas tracción nunca para arrancar. O sea, es vital que este Google Shopping en un país de la forma de trabajar que tenemos nosotros, porque si no, no llegamos a funcionar. Claro, porque cuando abréis países, ¿qué hacéis? Entiendo vuestro playbook, ¿no? Es decir, la forma que os funciona aquí, ¿intentéis replicarla o cómo entráis en un país? Tenemos un par de modelos. Bueno, tenemos gente interna traduciendo y traducimos toda la página. Y al final es como nosotros solíamos trabajar hasta ahora. Nuestra diferenciación viene tanto por contenidos y por cuidar la imagen, que entendemos que tiene que ser de esa forma. Pero hace, el año pasado, hicimos un experimento y tradujimos únicamente a un idioma con personas nativas las descripciones de las categorías, que al final es lo que más tráfico deseo nos trae, algunas fichas de producto de la última temporada y todos los textos de navegación de la página, pues, identifícate, loguéate, recupera la contraseña, haz lo que quieras. Entonces, con toda esa base de conocimiento, entregamos un modelo de Machine Learning que permite traducir a través de Google, pero no con la traducción automática de Google, sino que aprende de cómo escribo yo, cómo traduzco determinados términos, cómo me dirijo al cliente. Y con eso hemos lanzado algunos mercados adicionales, como un poco experimentación, pues, hemos lanzado de esa forma Croacia, Polonia, Alemania, y ahora lanzaremos alguno más. Y, bueno, sí que es cierto que, joder, solo por internacionalización mejora un idioma. Y si ya, por ejemplo, metes divisas en ese mercado, si metes un bloquecito con cosas que sean importantes en ese país, pues, desde gastos de envío a, por ejemplo, meter forma de envío contra reembolso en esos países del este que se usa muchísimo, alguna forma de pago local, cosas que hay en confianza, marca la diferencia. Pero tenemos claro que nuestro foco no es ese. O sea, que si nosotros queremos ir de verdad a un país, tiene que ser replicar lo que tenemos en España con tiendas físicas, con eventos, con parte de contenidos, con gente haciendo contenido ahí. Y es en lo que estamos, para menos en Italia y Francia, replicar eso como lo hacemos en este país. Héctor, ¿sois puramente B2C o en B2B también hacéis algo? Es decir, equipos de fútbol, o no sé. Aquí yo creo que la parte más B2B sería la de Team Sports. O sea, llegar a un acuerdo con un club, la forma de comprar es diferente, la forma de preparar un pedido aquí es diferente porque ya no es uno a uno, sino que pillas 50 camisetas, personalizas con nombre y número y las mandas donde sea. Lo más B2B que hacemos es esa parte. Sobre todo con equipaciones, pero quizá ahí tenga cabida otro tipo de material que podamos suministrar al club, pues como picas, conos, cualquier cosa que yo les pueda hacer interesante. Pero incluso en esa parte de B2B intentamos que en la medida de lo posible, para no depender tanto de clubs, de pagos, de cosas de ese estilo, sea el cliente final que nos pague, aunque nuestro acuerdo sea con el club. O sea, quitar al club de en medio en toda la gestión de cobrar un material, distribuírtelo, no sé qué, que al final para ellos es un coñazo y para ellos se convierte en algo súper transparente. Oye, mira, el cliente entra, paga, recibe en la web el material y tú no te ves ni en distribuir tallas, ni en gestionar dinero, ni nada. Entonces, aunque eso no más parecido a B2B, al final no deja de ser casi un B2B2C o algo así que le llaman. Qué guay el enfoque. Ahí, ¿qué creéis? ¿Como mini tiendas para estos clubes dentro de vuestra tienda? ¿Con sus dominios distintos? ¿Aprovechéis ahí a ganar posicionamiento? Es como, lo tratamos como una categoría más, solo que está algo brandeado, pero nada, muy poquito, con el escudo del club y un poco de descripción de la categoría. Y protegemos esas páginas con contraseña, porque al final, para que cada club se sienta un poco de que nadie vea lo que hay suyo. Porque al principio, las primeras que sacamos, que de hecho era mi gimnasio, estaban públicas y de repente te entraba un pedido de ese club de a saber dónde, pues porque le estabas ofreciendo un pantalón quizá o una chaqueta más barato de lo que vendría a ser un cliente final por el propio volumen y la gente acaba comprándose el pantalón con la personalización de no sé qué club en vez de un pantalón normal. Ahora está protegido por contraseña y la intención es evolucionar eso hacia poder hacer para clubs más grandes microsites que realmente estén alojados quizá en un subdominio suyo, donde tenga un conjunto de productos exclusivos y nunca vea que está realmente navegando por otras categorías de la página, porque ahora mismo el reto aquí es trasladar en nuestra página a tener venta cruzada de esos clubs para que no solo compren su chándal y su equipación de partido, sino que se compren la bota, se den los guantes o lo que tengan que comprar. Claro, es que tiene mucha lógica, ¿no? El modelo, al final, el propio club te hace publicidad en el fondo, tienes ese acuerdo, pero luego al final te va a ayudar a llegar a su audiencia, que mola mucho. Me parece súper, vamos, quien diera con la idea, genios, que eso mola mucho. En esta línea, Héctor, que además, joe, yo que te sigo desde hace tiempo, tú pruebas mogollón de cosas y de hecho he descubierto algún día algún buscador de, creo que el de MakeState of the Sofa lo descubrí por ti, no sé, puede ser, puede ser. En la clase es más grande, pusiste un tuit muy chulo sobre eso. Alguna horita he hecho un Twitter, sí. Sí, sí. Y sé que en vuestra web habéis probado muchas cosas, tenéis, o al menos habéis tenido guantes en 3D, para que la gente los pueda ver. ¿Qué cosas habéis estado probando últimamente o tú has probado que digas, ostras, esto va a estar en el futuro del e-commerce, sí o sí? Pues, por ejemplo, desde marketing, hace poco han organizado sesiones de modelos con, para hacer vídeos de pasarela a las fichas de lifestyle. Nosotros estamos tratando igual las fichas de moda que las fichas de una bota de fútbol y la forma de comprar, creemos que no tienen nada que ver. Primero, ordenación de la parrilla de productos, que estamos trabajando en algo relacionado con cómo ordenamos ese producto, la segmentación por género, hasta el hecho de hacer las fotografías, es mucho más difícil hacer foto de algo de textil, que tienes que planchar, vestirte, pillar un modelo, pillar no sé qué, que lo que hacemos en lo otro, que tenemos una caja de luz, metemos botas y guantes, tiramos foto nuestra de todos los productos ahora mismo, porque no es lo mismo entrar a un Amazon que vea la foto de cada manera, sino todas las botitas perfectamente iguales, la segunda foto no sé cómo, ahí tenemos bastante trabajo, pero yo creo que es muy diferencial que nuestras fotos sean así. Y en la parte de la externa hemos llegado a trabajarlo también y estábamos tirando de fotos de las marcas. Ahora por primera vez hemos empezado a hacer fotos ahí y hemos aprovechado para meter muy como proyecto piloto vídeos de pasarela en algunas fichas de producto para ver cómo funciona, eso es algo que han probado hace poco. Por ejemplo, el configurador de equipaciones, nosotros dirigimos, como decíamos, a clubs más grandes que puedan comprar, pero al final hay muchos equipos de poca gente, de amigos, de empresa, de aficionados que tienen su pachanga en no sé qué liga y por ejemplo el configurador que hemos lanzado hace poco donde subes tu escudo, eliges dónde quieres meterlo, puedes elegir una personalización, si metes personalización de fútbol Emotion, te hacemos descuento en el material. Es un proceso de compra que sale un poco de la parte de comer nueva y corriente de categorías y está funcionando súper bien. Sí, hemos hecho cosas, pues desde los guantes 3D que hicimos, que la verdad que quedó bastante, bastante bien y fue realmente fácil para nosotros, eso lo hicimos con un externo. No lo hemos replicado muchísimo, pero sí que la experiencia yo creo que quedó muy, muy chula. Ahora estamos pensando como reto qué hacemos en la tienda esta grande que vamos a abrir en Madrid para hacer cosas un poco digitales y aquí la lluvia de ideas está siendo interesante desde algo rollo Pokémon Go para cazar ofertas por la tienda, jugadores, descuentos o para que salga no sé qué producto y hagamos un render y lo metamos a, no sé, a diferentes experiencias un poco más interactivas hay bastante lluvia de ideas en esa parte. En web ahora mismo qué cositas llamativas podemos estar probando. Hemos metido una tabla de comparación de producto hace poquito que no teníamos, no sé, vamos probando diferentes cosas. No somos muy buenos en analítica en cuanto a medir resultados luego, pero sí que, joder, que seguro que lo que estás lanzando mejora lo que hay, eso está más que claro y vamos a ir probando con diferentes cosas y al final hay muchas que se acaban quedando. Pues, por ejemplo, el recomendador de producto, nosotros históricamente éramos súper técnicos, vale, estás buscando a la vida Espedator 15.1 FG, no sé qué, vale, pues igual el friki de material sabe lo que es eso, pero la madre quiere las botas de Messi o no tiene ni idea de eso, el niño que se quiere comprar algo y entonces tenemos tanto en las tiendas físicas como en la web un recomendador que es mucho más guiado de, vale, ¿en qué terreno juegas? ¿te espenatural? ¿un campo de tierra? ¿un no sé qué? ¿qué eres amateur? ¿un niño? ¿estás en media profesional? ¿estás? ¿cuánto te quieres gastar? y al final el trasladar algo de una forma mucho más lógica que no irte a cosas más técnicas tanto en ese configurador como en los blogs o cosas de ese estilo te permite llegar a otro tipo de gente y por ejemplo el recomendador de producto ese a base de cinco preguntas llegas a una lista de 20 resultados es algo que lleva históricamente en la web y funciona bien puedes encontrar ese tipo de cositas que aportan algo diferencial ¡Qué guay! Salen muchas cosas de inspirar esto es tipo como has dicho tú yo lo llamo wizard que vas seleccionando cosas te van facilitando la búsqueda súper útil a mí me ha pasado un mogollón de cosas técnicas de no tener ni idea y claro vas a una web te empiezas a preguntar unas preguntas chungas lo que has dicho tú oye eres un jugador que no sé qué pero si yo solo quiero ponerme las botas un día por favor qué bueno sí sí y ahora por ejemplo pues yo que sé cosas que probamos pues estamos haciendo dynamic pricing que no habíamos hecho nunca desde hace un par de años hacemos cosas así y al final tú vas probando cosas y vas iterando pues por ejemplo dynamic pricing está súper bien salvo si eres el de la tienda que tiene que etiquetar todos los productos cada día entonces vas viendo cosas que es como vale aporta tanto hay que meter barreras para que esto no cambie tanto de precio hay que y vas modulando un poco de lo que es lanzarse como algo mínimo viable a algo que tenga sentido para tu empresa y para todo lo que esté implicado claro es que claro cuando lo tienes lo dices tú lanzar a gran escala no es lo mismo en tu e-commerce solo que tu e-commerce y no sé cuántas tiendas y mantener esa coherencia de precios es curioso pensando ya en futuro pues claro ya sois enormes habéis hecho muchas cosas pero os quedan muchos retos por delante seguro además con lo que comentamos al principio ha entrado Tansley como socio mayoritario de la compañía que entiendo que viene con ganas también de que hagáis cosas ¿cuál es la visión de Fútbol Emotion a futuro? ¿en qué estáis trabajando? y un poco ¿en qué crees también que Tansley os puede ayudar? pues la verdad que nosotros o sea queremos crecer y queremos crecer mucho y de forma sana pero somos gente bastante ambiciosa y sobre todo tenemos bastante puesta la mira en hacernos muy muy fuertes en el sur de Europa porque creemos que es lo que tiene sentido después de estos tiempos un poco de pandemia menos fútbol inestabilidad y demás yo creo que también hemos salido reforzados primero por esa estrategia de las marcas de cerrar puertas o incluso por tiendas pequeñas que lamentablemente han tenido que cerrar mientras que nosotros hemos ido haciendo cosas y cada vez estamos ganando más músculos se nos conoce más y sí que entre Tansley ahora es gente que conocemos desde hace ya años que encaja mucho con nosotros a nivel de valores de forma de trabajo de ambición y que nos entendemos muy muy bien con ellos y yo creo que hay sinergias y al final Tansley yo creo que es el momento de salida de pandemia con socios nuevos con ganas de hacer cosas estas semanas de aquí llevamos un mes y algo con ellos y están siendo mucho trabajo pero muchos foros diferentes pues el SEO ahora mismo por ejemplo estaba en una reunión con los SEOs de las diferentes enseñas del grupo hay un proyecto de CRM hay un proyecto y pasan cosas y pasan cosas todo el rato y de forma sana la intención con Tansley es la visión que tienen mola o sea realmente lo que ellos quieren es crear ecosistemas en torno a la pasión y el consumo ¿qué significa eso? pues que al final ellos no van a abrir por ejemplo un supermercado o una farmacia o cosas que compres pues porque las tienes que comprar o una ferretería no lo sé ellos lo que quieren es buscar cosas que muevan pasiones y dentro de eso el deporte es que es lo que más personas y más hobbies mueven en torno a eso el grupo está compuesto ahora por Football Emotion que quizás somos un poco el poco insignia ahora mismo por Wow que es una tienda de mascotas con presencia física en varias ciudades que están creciendo muchísimo desde que se ha fundado el proyecto Milby que es una tienda relacionada con manualidades artes creatividad lo mismo con un enfoque bastante digital pero también con mucha presencia en tiendas físicas Bookies que es una es una suscripción literaria en la que la intención es construir cosas en torno al libro la lectura y pasión relacionadas con eso y Brand Story que hace eso por el resto de compañías que es una empresa quizás un poco diferente del resto porque no es tanto directa a consumir final sino que se basa en crear marcas y crear marcas en todos los aspectos desde la definición de la marca la fabricación la importación el packaging el cómo lo vendes con una marca final y con algunos proyectos ya propios con bastante cara y ojos y que nos va a ayudar mucho a impulsar esta parte por ejemplo de SPFútbol que es nuestra marca de guantes y material deportivo que hasta ahora se ha hecho de una forma bastante amateur pero que puede tener sentido darle una vuelta para que nuestra marca propia pese más en nuestra compañía entonces con ello la sinergia está clara porque es que al final sí nosotros somos conocidos en torno al fútbol pero en un mundo súper concreto que es la venda de botas guantes y material deportivo pero es que en torno al fútbol hay tantísimas cosas donde puedes enganchar a través de esa pasión y dar al futbolista un servicio mucho más completo y lo mismo que en torno al fútbol hablo en el resto de sellas que es que tiene mucho sentido o sea un foco digital de comunidad de redes sociales de aplicación móvil de crear valor más allá de lo que estás vendiendo que a la gente le guste tu marca encajamos perfectamente y los retos son bastante grandes con ellos queremos profesionalizar muchísimo el área y al final conforme cada empresa crezca o sea realmente la gestión es muy independiente está en nuestras manos de hecho está más en nuestras manos ahora mismo de lo que ya está nunca yo creo y tenemos la ambición de crecer muchísimo y crecer dentro de un proyecto que también vamos no tiene no tiene techo y una etapa chula porque justo llega en un momento perfecto para ellos que estaban más o menos arrancando el proyecto nosotros que también queríamos meter esa parte de fuerza y la verdad que las sensaciones y el encaje por ahora perfectos y vamos las aspiraciones de facturación para los próximos años asustan ahora mismo aquí el reto el lema en fútbol en moción es piensa en grande como digas algo que sea mediano o pequeño ya te caen por todos lados ahora estamos a piensa en grande pero a la vez con los pies en la tierra que es como hemos crecido todo este tiempo son mola son mola pero bueno los pies en la tierra ya los lleváis o sea que ahora el que consigáis despegar las mentes os va a ayudar a llegar mucho más lejos y orgullo de tener empresas como vosotros por aquí Héctor siguiendo hablando de crecimiento ahora quería un poco me gusta siempre entender cómo has crecido tú a nivel personal desde un punto de vista claro lo que hablamos al principio tú entraste como informático a echar un cable en una tienda de barrio y ahora es un tío que ya es una unidad digital que como has dicho parte técnica parte de marketing aunque ahora se desvincule pero vamos que has evolucionado mogollón ¿cómo has tenido tú que crecer como persona un poco para irte adaptando a toda esta evolución? Pues hostia lo bueno es que esto ha tenido muchas oportunidades de crecer a la parque de la empresa yo por ejemplo cuando estaba acabando la carrera es como oye en cuanto acabe esto lo dejo que no tiene sentido que esté aquí o sea si estoy haciendo ingeniería informática estás para otra cosa que no llevar la web de una tiendecita pequeña y estuve trabajando en otros sitios viendo otros proyectos o sea trabajando en proyectos grandes de desarrollo en consultoras y demás y ya cuando vi que esto pues podía evolucionar bastante fue como joder me voy a formar lo que me interese por ejemplo cuando acabé la carrera enseguida me metí a formarme en marketing online aquí en España creo que no había nada me busqué un curso online de una universidad de San Francisco donde se hablaba de SEO de redes sociales y demás en 2008 era eso que joder ahora es una comodita hablar de SEO o cosas así pero es que entonces no o sea muchas de las cosas que ahora mismo manejamos es que ni existían ni había tipos de que existieran entonces yo creo que eso me aportó un poco la visión transversal después romper bastante barreras al final tú como informático casi hasta tienes un perfil de comunicación diferente o un perfil de qué tipo de cosas te apetece hacer y cuáles no y en entender un poco conforme pues yo que sé en la empresa conforme esto funcionó pues entre como socio tienes otros foros de discusión de gente que no es técnica de gente que además aquí estamos pues yo que sé el jefe de operaciones que al final es una parte súper importante de la empresa de los tres socios gestores que estamos en la compañía él era profesor de instituto de física o sea tampoco está formado 100% para lo que está haciendo Carlos que es el CEO pues al final ha ido evolucionando también muchísimo hemos tenido que aprender a primero pues joder a mí me da mucha pereza gestionar por ejemplo gente y es algo que es que es inevitable que tengo que hacer y ahora mismo pues el departamento digital es que igual somos no sé hemos llegado a ser 100 personas antes de sacar marketing entonces la organización de eso es diferente y te tiene aunque estés muy ocupado con estas cosas eso no lo puedes descuidar parte de mucho de empresa de entender un poco la parte de negocio yo creo que eso ese perfil lo he ido cubriendo bastante bien y ya cuando llegó un punto en el que pues entró en 2018 un fondo de inversión empezamos a hacer consejos de administración mucho más formales pues ahí había cosas que estaba vendidísimo o sea no sabía lo que era libida no sabía lo que tal y en ese punto que ya tenía barruntando en la cabeza desde hace algún tiempo me metí a hacer un MBA que bueno pues al final no sé si lo haces en otro punto de tu carrera lo que te aporta pero aquí que era como ah vale que esto me están contando está reaccionado con esto o es que la empresa si hostia voy a cambiar de persona para que sea así era un momento chulo porque estamos en un punto de crear aquí en la empresa de entender cosas y a ver que ninguna formación te da 100% la vida he hecho cosas de usabilidad de big data de diferentes cosas porque al final tengo que saber un poquito de todo yo creo y el cómo encajar las piezas el cómo evolucionar y sobre todo el que hostia aquí no te vas a aburrir aquí hay tantas cosas por hacer que casi es más de a lo que quieras elegir a lo que también aprender a soltar lastre no puedes hacer de embudo en todo y la parte de tecnología lo ha sido mucho tiempo pero también la parte directiva consume bastante tiempo y en esa parte más directiva pues no sé si formarte o entender que es parte de tu trabajo y tienes que crecer con ello pero al final tienes que ir cambiando el perfil porque es que no aporta o sea por ejemplo un punto crítico yo creo es cuando deje de programar y darme cuenta de no, no, tío es que no puedo programar porque he hecho media hora de código y hasta la semana siguiente no he hecho nada pues son cosas que vas evolucionando de forma natural y que al final pues hay gente que sentiría más cómodo de una parte gente que le mole mucho programar y no quiera dar el paso gente que empiece a programar y evolucione a coordinar proyectos pero hasta ahí y al final hacen falta piezas de todo en la empresa o sea me voy a quedar programando tranquilamente pero me he complicado un poco la vida que guay que guay aparte yo creo que en los que somos técnicos el paso el día que dejas de programar es como un paso fuerte ¿no? porque será como una máxima constante que has tenido durante mucho tiempo echas un poquito de código de 100 no sé si te ha pasado a ti a mí me relajaba y cuando empiezas a gestionar te cuesta más que seguir programando sí, aquí de hecho en pandemia claro, llegó un punto que nosotros estamos tan de rindonitis y tal llegó un punto las primeras eran supermovidas organizar organizar historias que nos hicieron falta hacer pero de repente eso era una balsa de aceite o sea pues por ejemplo teníamos Drupal para la parte de contenidos y me enganché tres semanas a reprogramar en Zen que es lo que utiliza la plataforma toda parte de contenidos fue como hostia es que qué relajación de repente esto mola luego ya eso no se puede mantener el tiempo pero por ejemplo que estamos en la parte de montar la plataforma nueva sí que quiero conocer lo que se está haciendo y pues a los fin de semana o noches o tal pues me pongo a aprender la nave los sinfonios no sé qué y a programar alguna web que tengo ahí un poco cutre en paralelo para ir probando cosas y esa parte hostia tienes que saber de lo que estás decidiendo o lo que tienes por debajo no voy a ser el que más sepa deseo ni el que más mejor programe o más rápido pero sí que el tener esa inquietud en algo que está en cambiante es que te hace falta sí o sí y no solo en lo técnico sino en todo lo que está relacionado con la empresa eso es como poco para tomar las decisiones de forma correcta Héctor ya para acabar ¿tienes alguna serie de hábitos o algo que te ayuden un poco a llevar mejor el día a día? porque claro presión tienes que tener seguro y hay mil fuegos ¿cómo lo sobrellevas con tus hábitos? o el calendar o sea eso es básico si no no me acordaría de lo que tengo que hacer ni si tengo que comer o sea ahí está todo hago mucho deporte o sea no juego a fútbol pero el día que no que no he hecho nada de deporte el día siguiente estoy reventado o sea y es bueno igual estoy a demasiada de historias aquí por ejemplo tenemos un grupillo que hacemos crossfit antes de empezar a currar tenemos a lo libre de entrada de siete a nueve y media pues vamos de ocho a nueve entrenamos y tal hago karate voy al gimnasio normal o sea me mola bastante y de hecho es que yo creo que aquí hay gente que está muy metida en el trabajo cien por cien día a día y tal pero yo creo que también a mí el otro día hablábamos en el ahí se me den nombre en uno de los últimos podcast que grabaste es que a mí yo soy creativo y me gusta experimentar un poquito de aquí un poco de aquí un poco de aquí yo creo que lo mismo que está en el trabajo de que me guste un poco de ese un poco de marketing un poco de tal yo creo que esa inquietud por guiarte un viaje irte a no sé dónde lejísimos fuera de tu zona de confort o hasta en el gimnasio del karate que realizamos desde campus para niños si te pasas algún día no sé el tener esa visión inquieta de ir ligando las piezas como a ti te vengan ganas yo creo que que te saca de tu rutina bastante porque si no un entorno tan cambiante y cada vez más hay que asumir que hostia tienes que aprender mucho a delegar 100% porque es que si no eres un bloqueo y entender que por ejemplo hay semanas que se te va a juntar un consejo de administración con un marrón en la web de que se ha caído y justo era que estaban subiendo un cambio a producción con que a la vez tienes con un externo una reunión que te toca hacer sí o sí esa semana o sea y las semanas son caóticas aparte pues doy clases en ESIC de comercio electrónico de redes sociales y a veces la agenda es muy confusa pero entender esa parte de que hay semanas que vas a tener que echar mil horas y semanas que igual a cambio te puedes permitir oye pues es que esta tarde me voy a acabar a las cuatro y media y me voy a hacer no sé qué yo creo que es la forma de mediar en ese en esa incertidumbre ese movimiento continuo y demás y relativizar o sea que es que es imposible hacer perfecto todo y suficientemente bueno es lo que marca la diferencia y no obsesionar también que tengo que perfecto porque es imposible llegar muy buenos consejos totalmente de acuerdo ya para acá Héctor si alguien te quiere seguir por dónde por dónde te puede leer tus las cosas que compartes y todo esto pues twitter básicamente arroba Héctor Maynard es fácil y luego nuestras redes de fútbol emotion por todos lados pero bueno así que twitter por ejemplo como vía escape y conocimiento también es un foro de información del que igual sacas chorradas igual te enteras de cosas que no te aportan nada pero de repente encuentras un hilito del que tira y decir oh y si pruebo y yo creo que esa parte de información es útil twitter me gusta muchísimo ah bueno y luego antes que decías consejos de organización y tal evernote o cualquier herramienta de toma de notas en reuniones cuando estás por ahí leyendo un tweet que te guardas vamos claves y ahora leías evernote eso es la la biblia de muchas de las cosas que hacemos pero sí sí twitter pocas redes sociales más utilizo instagram pero a nivel personal y básicamente así twitter a seguir a Héctor por twitter de vez en cuando además publica cosas muy chulas que no ves en otros lados porque hay cosas que han probado te descubre cosas yo he dicho en una clase que doy todavía tengo aparte tengo enlazado el tweet en lo que pusiste un buscador de comerte sofás que a mí me reventó la cabeza y mola mucho tío Héctor muchas gracias por compartir a cambio a cambio la gente de mi clase el modelo de experiencia de usuario que tienes colgado eso se lo han comido en mis clasecitas también o sea vamos cruzando conocimiento cross marketing a tope pues lo dicho Héctor muchísimas gracias por compartir tanto la verdad que es un orgullo a mí me flipa cuando hay empresas españolas como vosotros que estáis haciendo cosas tan tochas y creciendo tanto y desde la base así que enhorabuena para ti y todo el equipo gracias a vosotros por contar con nosotros para el podcast Andrés también nos despedimos yo veo a Andrés como yo estamos aquí tomando notas y aprendiendo Héctor ¿verdad? ha sido molón buenísimo buenísimo y el titular es que también te llevaremos a un partido de fútbol a ver pero a ver el cachondeo por aquí sí ¿no? sí, sí eso supongo que te ha creado muchas conversaciones con cerveza y tal claro o sea tú trabajas en fútbol en motion y vas a cualquier evento y que es lo primero que te habla la gente pues de fútbol es como ya la verdad por delante escucha no he visto un partido desde la recopa de Zaragoza el 95 6 no sé pero sí al final convives con ello antes no me gustaba nada ahora te sabría decir muchísimas botas de fútbol pues nada todos los que nos estáis escuchando muchas gracias por este ratito hasta la próxima semana y un fuerte abrazo chau